Coseno cubo Del logaritmo neperiano De 2x más 3 Aquí cuatro funciones, ni más ni menos Cuatro una dentro de otra Yo lo voy a escribir así Porque me gusta más Todo elevado a 3 Entonces yo empiezo a derivar Por la que está fuera del todo Esto sería 3 por el chorizo que tenga dentro Me da igual Todo al cuadrado Está ahí bien, ¿no? ¿Qué dice al cubo? Al cubo Es que lo dice con ese convencimiento ¿Ahora qué? Ahora tengo que derivar coseno de no sé qué ¿Podría haber coseno o el menos seno? Bueno, pues menos seno De todo el chorizo que tiene dentro Ahora tengo que derivar logaritmo neperiano de 2x más 3 Que es 1 partido de 2x más 3 Y por último derivo 2x más 3 Que es 2 la derivada ¿Veis como hay cuatro funciones? Primero derivo lo de fuera Y aquí me queda el chorizo de dentro Luego derivo el chorizo de dentro Y me queda otro chorizo de dentro Derivo el chorizo de dentro Y me queda otro chorizo de dentro Bueno, tú no sabes lo que es la... La... Si me dan a integrar ¿Qué hago con eso? ¿Qué? Si me dan esto ¿Qué hago? No sé qué hacer con eso Me veas cómo está esto Integrar, integrar Espera un momento ¿Puedo hacer la última ya, no? Rubén